Hacía bastante tiempo que no os traía alguna revisión de las novedades de la suite de Z1 Dashboard, que como sabéis es un software que tiene Z1 Dashboard, donde puedes configurar diferentes tableros de instrumentos o Dashboard para varios simuladores, iRacing, Refactor 2, Assetto Corsa, etc. También tiene el Z1 Server, que permite enviar en directo los datos de tu simulador a tu ingeniero, aunque este esté en cualquier otro sitio del mundo o en tu misma red. Ya tenemos algún vídeo sobre eso. Y el tercer bloque es el Z1 Analyzer, el Z1 Análisis o analizador de Z1. Este software empezó de forma muy tímida en las primeras versiones y mostraba algunos datos de telemetría muy limitados. Ahora mismo tiene bastantes novedades y hoy quería hablarnos de ello. Bien, para ello vamos a revisar un poco las opciones que tenemos que tener activas. Aquí hay ya muchas cosas nuevas desde las primeras versiones, pero hay una opción que en inglés dice Share Labs Compartir Vueltas, que tenéis que tener activadas. Si os fijáis en Layout hay un montón de gráficos disponibles adicionales. Yo sigo con una configuración más o menos sencilla. También siguen todas las posibilidades de configuración de colores y, por supuesto, cómo compartir la telemetría con tu ingeniero de forma remota. Bueno, pues hemos abierto una vuelta de un circuito que previamente he dado. Y una vez que la tenemos abierta, y si tengo esta opción, tendréis aquí un mensaje con las vueltas que hay para este circuito. Haciendo clic en ese mismo mensaje salen todas las vueltas y siempre se pueden filtrar las vueltas o incluso los pilotos. La mejor manera, en vez de ir eliminando de uno en uno, es, bueno, quitarlos todos y luego añadir los que te interesen. En este caso, solo este. También lo podríamos hacer por pilotos. Como veis, además de la fecha, que es importante porque si estás utilizando diferentes versiones de actualizaciones de iRacing, por ejemplo, pues las físicas del coche podrían haber cambiado. Pues como digo, además de la fecha, está también la temperatura y la velocidad del viento y la dirección. Cosas que son siempre importantes cuando vas a buscar una vuelta con quien comparar. Bueno, bien, pues voy a seleccionar una vuelta prácticamente al azar y la abro como vuelta base para comparar con la mía. Como veis, aquí ya están las dos vueltas. Si cojo una sección del circuito, veo dónde he dejado de acelerar yo y dónde ha dejado él, dónde ha empezado él a frenar y con qué intensidad ha frenado y cuál es mi curva de frenado. Y la diferencia de tiempo en esa curva. Y esta es, como os digo, una característica que me parece interesante del analizador. Porque incluye estos aspectos con otros que ya conocíamos, que no merece la pena revisar, pero que os recuerdo cómo era el análisis, un overview de la vuelta, sectores por donde perdemos y donde ganamos, comparación de tu velocidad, donde has bloqueado y sobre todo la driving line. Y recordad, teníamos un vídeo anterior donde os explicábamos también un poco mejor, por ejemplo, driving line. Puedes hacer el zoom en las curvas que más te interesen, viendo dónde estás ganando y perdiendo tiempo. Hay un análisis que también te da automático el software para ver si encuentras alguna pista y otros datos que ya conocíamos que existían en el software, como son, por ejemplo, la altura en cada punto del circuito. Bien, pues esto es todo. Espero que con esta nueva característica os animéis a compartir vueltas y entre todos los usuarios de Z1 nos ayudemos a mejorar. Mucha suerte y espero que esto salga un poco más rápido.